Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad tenemos aquí un nuevo trabajo, vamos a hablar de un tema muy importante acerca de lo que es la ley de Mendel, ¿no? A pedido de mis chicos, de mis alumnos, que es la necesidad, ya que es un tema muy atractivo, sobre todo, cómo se van a obtener la descendencia y todo lo demás en cuanto a los progenitores que también puedes hablar, ¿no? Pero para podernos entender, hay que hablar brevemente acerca de lo que son clases de herencia para podernos adentrar en este tema de la ley de Mendel. Y vamos a ver que tenemos una herencia mendeliana y una herencia no mendeliana, también conocida como excepciones del mendelismo, que dentro de esto se va a poder observar la herencia intermedia y la herencia codominante. Pero este segundo tema lo vamos a ver posteriormente. Hoy día nos vamos a adentrar en lo que es la herencia mendeliana o simplemente nuestra ley de Mendel. Y aquí tenemos la visita de nuestro gran Mendel. Estamos aquí muy, muy, muy entusiasmados y con él de frente vamos a ir a lo que es la primera ley de Mendel. ¿Qué pasa, Mendel? Ah, sí, me está diciendo que no me olvide de algo. Bien, acá lo tenemos, ¿no? Nuestro Mendel es conocido como el padre de la genética. Ahora sí está contento. Me dice, me dice que sigamos adelante con su primera ley en cuanto a lo que es la explicación. A ver, veamos entonces, ¿no? La primera ley sintéticamente conocida como la ley de la dominancia. Pero en términos anteriores también se ha conocido como el principio de la uniformidad. Veamos aquí. Mendel, para que se cumpla su primera ley, me está poniendo condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Me dice, trabaja con individuos genéticamente puros. Mejor dicho, los progenitores que sean puros. En otra palabra, que sean homocigotos. Hay que acordarnos de nuestra terminología, ¿no? Hay que familiarizarnos con eso. Si no, no podemos entender lo demás. Bien, trabajar con un solo carácter. Por ejemplo, color de pelo, forma de la nariz, número de ojos. Estamos hablando así de carácter. Pero me dice, un solo carácter. Y sigamos que obtenga, pues, la descendencia. Vamos a ver cómo se va a dar. Y en este momento voy a llamar la participación de un animalito muy conocido acá en Perú, el cuicito, ¿no? Muy bien. Y, bueno, de antemano tenemos aquí, ahí lo tenemos, ¿no? Cómo es el sonido, el grito prácticamente de nuestros animalitos, los cuyes. Acá en Perú es uno de los platos banderas. Por favor, te sugeriría de que cuando nos visites, disfrute de un cuy con papa, ¿no es así? Entonces es así, ¿no? Acá tenemos, ahora sí. Vamos a obtener, ya hay que pedirle a nuestros amigos cuicitos, que por favor, un momento, nos hagan silencio para poder seguir a tener. Ya después lo vamos a invitar nuevamente, ¿no? Con sus lindos sonidos que tenemos. Bien. Carácter de pelo. Acá he seleccionado este carácter para poder trabajar. Bueno, no te olvides que Mendel trabajó con el bisante o chícharo. Es una plantita. Pero en este momento yo te voy a enseñar a trabajar con un animalito. Y es lo mismo, es lo mismo, ¿ya? La demostración con la primera ley de Mendel. Bien. Mendel me dice, trabaja con un carácter. Acá tengo el carácter, pero el carácter tiene que tener sus variantes. Entonces yo estoy acá, o voy a trabajar con dos variantes. Variante pelo negro y variante pelo blanco. Entonces tengo aquí mi cuy con pelo negro y mi cuy con pelo blanco. Bien. Cuando es negro, va a ser el que se va a expresar. Y entonces le vamos a llamar dominante. Y aquel que no se exprese, como es el pelo blanco, le vamos a llamar un excesivo. Entonces tengo carácter dominante y carácter procesivo, o alelo dominante o alelo procesivo. Pero yo necesito tener una expresión para poder trabajar consecuentemente. Entonces la expresión que voy a tener, cuando sea dominante, le voy a dar una letra en mayúscula. Cualquier letra del alfabeto puede ser. La que más se trabaje es la letra A. Y cuando sea procesivo, pues le voy a asignar una letra en minúscula. Bien. Pero como Méndez, acuérdate que me está diciendo que trabaje con individuos o progenitores genéticamente puros. O sea, homocigotos. Desde el punto de vista didáctico, para que pueda seguir homocigotos, le asignas dos letras. Dos letras en minúscula. Bueno, sería ya genotipo, acuérdate de tu genotipo. Disculpa, dos letras que sean iguales. Entonces, si yo al dominante le he asignado una letra mayúscula. Bueno, la otra que lo acompaña también sería otra letra mayúscula. Y ahí tenemos las dos letras iguales. Ahora, vamos al procesivo. Si yo tengo ahí una letra que está en minúscula, para que sean iguales, le asigno otra letra en minúscula. Entonces, ya tengo los genotipos que se necesitan para que se pueda hacer el cruce. Para esto, me voy a ayudar en un cuadro de Punet. Ya, que es así como lo estamos viendo. Y en ese cuadro de Punet, lo que yo he escrito como dominante o procesivo, lo voy a llevar a este cuadro. Que lo puedes escribir o bien en forma horizontal, o bien en forma vertical en cuanto a estos progenitores. Veamos, mira, las letras A, en este caso lo estoy poniendo en forma horizontal. Entonces, me quedaría que las letras B lo estoy poniendo en forma vertical. Ahora, cada cuadrante va a ser una intersección de ambas letras. Y yo lo único que voy a tener es juntar ambas letras. Cuando yo me encuentre con letras diferentes, o sea, mayúscula y minúscula, primero vas a escribir la letra A en mayúscula, y después vas a escribir la letra minúscula junto a ello. Ya, entonces veamos, tenemos cuatro cuadrantes como resultado, que significa que cada cuadrante va a ser un descendiente, un individuo, un hijo en otras palabras. Ya, veamos aquí entonces, en este cuadrante, si se juntan una minúscula con una mayúscula, entonces, primero la mayúscula y después la minúscula. Y si vemos, lo mismo va a ser en todos los cuadrantes, porque van a tener la misma característica. Entonces, primero la mayúscula, después la minúscula, primero la mayúscula, después la minúscula, y primero la mayúscula y después la minúscula. Bien, ahora sí, ya tengo cuadrante, pero yo necesito la interpretación de esto, de acuerdo a la primera ley de Mendel. Entonces, la interpretación la vamos a ver obteniendo su fenotipo. También el fenotipo, pero primero vayamos con el fenotipo. Ahora, en este fenotipo, tenemos que para ti vas a considerar, desde el punto de vista didáctico, la primera letra de cada cuadrante, o sea, de cada descendiente. Como veis, ya circulé la primera letra, ahora sigo con lo demás, circulo la primera letra, que lo estoy identificando, lo hago con esa finalidad de identificar, y la primera letra de cada cuadrante. Entonces, ¿qué he obtenido? Yo he obtenido cuatro letras mayúsculas, y a quién le he asignado la letra en mayúsculas? Al dominante. Y el dominante, ¿qué evidencia me da? Que es de color, su pelaje va a ser de color negro. Entonces, por eso que aquí yo obtengo que todos son 100% dominantes, o sea, está dominando el color negro. Por lo tanto, cada uno de ellos me indica que son un cuicito de color negro en cada uno. O sea, he obtenido una descendencia de cuatro cuyes de color negro, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el genotipo. Entonces, no te olvides que el genotipo, pues, se guarda en los genes, ¿ya? Ahora, genotipo, del punto de vista didáctico, tú vas a contar las dos letras, las dos letras de cada cuadrante, o sea, de cada descendiente. Por lo tanto, si yo veo que en cada cuadrante tengo A mayúscula, a minúscula, a mayúscula, a minúscula, me da la sorpresa de que los cuatro son iguales. Entonces, yo he obtenido cuatro A mayúscula y A minúscula. Pero cuando hay letras diferentes, entonces, para genotipo tú tienes dos opciones, o bien homocigoto o bien heterocigoto. Hetero significa diferente. Entonces, tenemos aquí que A mayúscula y minúscula me indica que he obtenido cuatro individuos heterocigotos. Y como son los cuatro, son todos los descendientes, entonces, tenemos 100% heterocigotos. Ah, muy bien, mira, qué fácil es esto, ¿no? Acerca de lo que es la primera ley de Mendel. Bueno, y entonces, aquí tenemos nuestro producto, los juicitos. A ver, ahora sí hay que llamar a nuestro juicito, por favor. A ver, necesitamos que aviven en esto, porque es importante conocerlo, sobre todo hay que obtener, ahí estamos, ¿no es cierto? Aquí estamos, qué bien, qué bien, qué bien con esto, ¿no? Muy bien, entonces, mira, de forma muy sucinta te he explicado la ley de Mendel. Falta la segunda ley de Mendel que va a continuación. Pero, ¿sabes qué? Vamos a otro video. Ahora sí, si te gustó el video, no te olvides un like. Si te falta suscribirte, te tienes que suscribir, ¿no? Marca la campanita para que te sigan llegando todas mis producciones, ¿no? Y no te olvides que hay que compartirlo, pues hay que ayudar a los demás también, ¿no? Veamos entonces en el siguiente video, nos vamos a ver en cuanto a la segunda ley de Mendel.